La Guía de Fauna y Flora de la Ruta del Sol Sector 2 y el Centro de Educación Ambiental SEA son las herramientas educativas creadas por Consol para concienzar a la comunidad acerca de la importancia de preservar y conservar el medio ambiente. La comunidad en general se va a ver beneficiada con la elaboración de la Guía de Fauna y Flora, ya que va a quedar en cada una de las instituciones educativas una copia de esta y acá en la biblioteca van a quedar a disposición de las demás personas cuatro copias. En días pasados, en Puerto Boyacá, se socializó la Guía de Fauna y Flora y se donó a la Biblioteca Municipal el Centro de Educación Ambiental SEA, que actualmente está ubicado en la cantera La Unión. El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de la Guía de Fauna y Flora de la Ruta del Sol, la cual es un compendio de las especies más representativas de la zona. La guía es una estrategia que se implementó para el posicionamiento de la Ruta del Sol como el principal eje ambiental de Colombia. La guía va a quedar en los centros educativos, se van a entregar ejemplares a todos los centros educativos de la área de influencia del proyecto, van a quedar en las administraciones municipales, en las bibliotecas públicas, ahorita la estamos entregando específicamente en Puerto Salgar, en La Dorada y en Puerto Boyacá. El SEA va a quedar ubicado en la Biblioteca Pública de Puerto Boyacá para que la gente pueda utilizarlo y conocerlo. Los agradecimientos más grandes para Consol, ya que nos dejan algo muy valioso, que son estas maquetas que yo sé que lo vamos a poner en conjunto con un museo arqueológico que vamos a montar. A esta entrega asistieron representantes del consorcio constructor Ruta del Sol con Sol, docentes y rectores quienes se mostraron agradecidos y manifestaron su beneplácito por esta donación. Por supuesto, tenemos una herramienta como más propia de la región para informarle a los niños y dársela a conocer de todo el municipio y a nivel de la misma vereda a lo largo de la Ruta del Sol, que es la que se encargó de organizar este proyecto importante para el municipio y para las veredas. Muchísimas gracias a Consol por habernos regalado las guías que nos dieron y nos va a servir mucho tanto para la parte infantil, como la juvenil, la adolescente y lo mismo de la tercera edad, que pueden venir a la biblioteca y hacer sus consultas y observar el libro, la guía que ustedes nos regalaron. Para los habitantes de Puerto Boyacá, es importante contar con estos instrumentos que benefician a la comunidad, especialmente a los niños y jóvenes. La idea fue crearlo para la comunidad. ¿Qué mejor que dejarlo al servicio de la comunidad que la biblioteca pública municipal? Vamos a promover que los estudiantes y que la comunidad en general nos visite para que vea esta gran obra que nos dona hoy la Ruta del Sol a través de Consol. Promover la educación ambiental es uno de los aportes más significativos de la construcción de la Ruta del Sol Sector 2.